Están muy molestos, no les sale nada en política, una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo, hay que cuidar eso. Entonces, ya están, imagínense, en el Senado llevan un rompecabezas, ¿cómo se le llama? Lego, le llaman Lego. Lego, un Lego, de la casa de José Ramón, un Lego. Cuánta creatividad. Ternuritas. Vi un video, no, un mensaje, que me gustó mucho, de una persona inteligente, que las hay muchísimas, la mayoría de los que actúan o interactúan en las redes sociales. Miren aquí, este señor Fernando Beluzarán, todos quieren el ego de la casa gris, bodoque mayor de López Obrador. Esto es lo que hicieron. Una cuestión muy creativa, una casa rentada y todo, ¿no? Un escándalo. Y estaba yo viendo algunos que decían, ¿nos debe una explicación? Nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales. Yo no lo haría, pero él es independiente y le rentó a un particular.